Comentario político con René Delgado Vamos con René Delgado, René, buen día Pascal, buenos días, buenos días a ti y al auditorio Pascal Mira, le voy a compartir al auditorio un sentimiento contradictorio que traigo ¿Cuál es ese Pascal? Por un lado, me parece muy bueno, así sea sobre la base de una tragedia El que haya un diálogo entre los poderes Y me refiero por diálogo al hecho de la comunicación que están teniendo, como no la tuvieron El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Pero me genera cierta duda la forma en que se está llevando a cabo ese diálogo En relación con la posibilidad de destinar, y cito de manera textual la palabra Los fideicomisos públicos Así dice la carta de la ministra Norma Piña Al rescate de Acapulco Creo que esa es una buena noticia, Pascal Pero tomar decisiones al ritmo que la circunstancia toca Y no con apego a la partitura de la sensatez Puede terminar complicando el problema que se quiere resolver Y en este caso, el problema a resolver no es el destino de los recursos de los fideicomisos públicos Sino la tragedia de corto y de mediano plazo Que vive la población de Acapulco y sus municipios adyacentes Luego de los daños que provocó el huracán Otis Ese problema, Pascal, reclama atender en el plazo inmediato Las necesidades y los servicios públicos básicos que requiere la población Y luego, como te decía el ingeniero, que es muy interesante la entrevista que hiciste Con base en la planeación No necesariamente reconstruir como replantear el puerto turístico Porque dejarlo como estaba, no estaba bien Y entonces, y ahí es donde entran los 13.450 millones de pesos Que tenían los 13 fideicomisos del Poder Judicial Primero, yo entiendo que no necesariamente la totalidad de ese monto Los va a ceder o se van a destinar a Acapulco Porque de acuerdo con la narrativa Que la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura hizo Eran para garantizar derechos laborales de los empleados del Poder Judicial Y por el otro lado, para garantizar la función de operación del Poder Judicial Que es administrar e impartir justicia, Pascal Que es central en un Estado de Derecho Entonces, no me queda claro Si tal era la importancia de esos fideicomisos ¿Cómo es que de pronto la Presidenta de la Suprema Corte Los puede dar por, de algún modo, por perdidos? Es que hay una trampa ahí, yo siento René, con todo respeto Creo que el Presidente no reseñó bien la carta de la Ministra La carta de la Ministra hablaba de dialogar sobre las vías para hacer eso realidad Pero si uno, y eso lo hemos platicado con expertos Si uno ve los términos de la propia reforma Pues no se puede, porque primero hay un plazo de 120 días Y luego hay un destino de ese dinero Que son obras del Plan Nacional de Desarrollo Así que, pues, legalmente yo no creo A menos de que quieran violar la ley o reformarla Pues creo que no hay manera, René No, y no solo eso, Pascal Fíjate, dos detalles La carta de la Ministra habla de fideicomisos públicos O sea, no solo los del Poder Judicial Sino de muchos otros Claro Del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Tienes toda la razón Tienes toda la razón Entonces yo digo, a ver, para dónde va esto Y luego, Pascal Esos recursos de los fideicomisos del Poder Judicial Están subyúdice ¿Por qué? Lo aprobaron los diputados Lo aprobaron los senadores Se publicó en el Diario Oficial Y de inmediato vinieron las acciones de impugnación Un amparo colectivo Que ya supuso el otorgamiento de la suspensión provisional De la extinción de los fideicomisos Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿A un litigio? ¿A una negociación? ¿Frente a una urgencia? Y en esto, Pascal Sí llama la atención Estamos contando con dinero Que no sabemos si está disponible Por un lado Estamos contando con un monto Que no sabemos si es el total Pero lo estamos haciendo frente a una urgencia Entonces, generar la expectativa De que para Navidad Esto está arreglado Me parece muy, muy aventurado Pues sí, porque la Navidad va a llegar tarde o temprano Y entonces, vamos a ver ¿Qué pasó? Y mira, el ingeniero ahora mismo te señalaba Que quizás incluso la Semana Santa Todavía no haya condiciones Para recibir a los visitantes que llegan al puerto Y en esa medida Ver cómo se reactiva en verdad La economía Y más que la economía La situación de la gente, Pascal Pues sí Es un reto De muchas dimensiones Este El del puerto De Acapulco Y creo que Pues habrá Habrá que ir viendo Con detalle Y puntualmente De manera muy oportuna Pues cada uno de estos pasos Querido René Un gusto conversar contigo Por el contrario Yo cierro con esto, Pascal Yo por eso digo Que hay veces Que hay que correr Con pies de plomo Exacto Pero bueno Vamos a ver qué ocurre Es un caso muy claro Gracias René Un abrazo Otro de vuelta Gracias